Una vez más me reprocho tantas cosas que hice mal Una vez más me merezco lo que tengo por confiar y amar Una vez más me sigo utilizado, una vez más me han destrozado el alma y el corazón De tanto que le he dado me lo han hecho un pedazo He jurado que de esta me levanto, este último fracaso me ha marcado, me ha hecho daño He jurado que voy a cambiar, aunque sé que para mí será difícil Porque débil como siempre, cuando sienta amor por alguien cederé Una vez más Una vez más he pagado un precio alto por amar Una vez más he sentido el corazón a punto de parar Una vez más me vuelvo a ver tan solo Una vez más mordiendo mi derrota, mi vida Yo siempre le hago tanto y tanto me han golpeado He jurado que voy a cambiar He jurado que de esta me levanto, este último fracaso me ha marcado, me ha hecho daño He jurado que voy a cambiar, aunque sé que para mí será difícil Porque débil como siempre, cuando sienta amor por alguien cederé Una vez más, una vez más He jurado que voy a cambiar, he jurado que de esta me levanto Una vez más He jurado que de esta me levanto, he jurado que de esta me levanto Una vez más me han destrozado el alma y el corazón de tanto que le he dado Me lo han hecho pedazo He jurado que voy a cambiar, he jurado que de esta me levanto Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez He pagado un precio alto por amar, me vuelvo a ver tan solo Esto no me lo merezco He jurado que voy a cambiar, he jurado que de esta me levanto Si, este último fracaso me ha marcado, me ha marcado, me ha hecho daño He jurado que voy a cambiar, que de esta me levanto He jurado que de esta me levanto, este último fracaso me ha marcado, me ha hecho daño He jurado que voy a cambiar, aunque sé que para mí será difícil Porque débil, porque débil como siempre, porque débil como siempre Cuando siento amor por alguien, es algo que voy a cambiar He jurado que de esta me levanto, este último fracaso me ha marcado, me ha hecho daño Pero voy a seguir He jurado que de esta me levanto, este último fracaso me ha marcado, 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 me ha marcado He jurado que de esta me levanto, me ha marcado, 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 me